Música Son muchos años de gloria, dejándonos la voz, la vida, la garganta por el Messi Y ahora viene el tiempo nuevo, los euros, con un nuevo gochú, todos unidos, a la muerte de la muerte ¡Vamos! Porque el Messi es nuestra vida, la vida lo gusta de él ¡Gracias!